Kenyon Tibero sigue demostrando su dedicación y disciplina en todos los aspectos de su vida. No solo se enfoca en sus negocios, sino también en su hogar y bienestar personal. Recientemente lanzó un nuevo kit en su línea de belleza Kenya Beauty y una nueva colección de ropa en colaboración con su prima y la marca Elby Trendy. Además sigue comprometida con su reto fit alimentándose saludablemente y haciendo ejercicio de manera muy disciplinada. Otra de las iniciativas que ha llevado a cabo en los últimos días es el de trasladar gran parte de su inventario al glam room de su casa. Lo que le permitirá atender los pedidos de sus seguidoras desde la comodidad de su hogar. Sin embargo es importante destacar que no ha descuidado su prioridad principal, su familia, especialmente sus hijas. ¿Qué tal? Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Acompáñenme a dar una ronda por las historias más destacadas de Kenyon Tiberos. ¡Comenzamos! Chicas, aquí terminando mi cardio en ayunas y les quería decir, ahorita me voy a ir a desayunar, que quiero entrar en vivo porque les quiero enseñar todos los outfits súper lindos que van a estar disponibles a las 11.11 con Elby Trendy. Mi segunda colaboración con Elby Trendy y todos los outfits están divinos. Y muchas de ustedes estuvieron ahí, estuve leyéndolas, diciéndome que su favorito era el, creo que era el 3, el que es de mezclilla, el top con el pantalón. Y yo les quiero enseñar porque todos estos pantalones, chicas, son con elástico y me encanta porque pues no te aprietan, no te sacan la lonjita. Así que amo, amo, amo esta segunda colección con Elby Trendy. Y se las quiero enseñar porque les quiero enseñar telas, este stretch, size, todo. Para cuando se lance la colección, ustedes ya sepan qué quieren, qué size y todo. Para que se tengan estas piezas que están muy lindas y es una colección pues limitada. Ya no va a haber restock para que estén ahí al pendiente, sale, chicas. Gracias. Chicas, estamos aquí en Sted con Elby Trendy, mi nueva colección. Y les quiero enseñar todos los outfits, vean, por ejemplo, este es el primero que vamos a tomar. Me encanta la blusa, los detalles se me hacen súper bonitos. Esta es una falda, vean, pero es una falda de mezclilla, muy bonita, muy elegante. Así que estén ahí al pendiente aquí en las historias, les voy a compartir todos los outfits de mi colección en collab. Entonces, voy a compartir todos los águen con ustedes. Ya no sé ni cuál es mi set favorito de todos los que están ahorita disponible en LP Trendy, pero vean este, qué hermoso está, me encanta el material, se mira, muy elegante, muy cómodo, muy chic, este color va con todo, vean, les quiero enseñar el pantalón también de abajo, qué bonito está. Vean, y es de elástico, así que ya saben, es bonita, aquí les dejo, para que entiendan. Chicas, vean, este es otro outfit de mi colección con LP Trendy, vean el pantalón está súper, súper, súper stretchy, este trae un top abajo, se lo pueden poner así amarradito, amarrar así, se lo pueden bajar. chau! chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicas vean aquí van a salir más órdenes el día de hoy para que estén al pendiente pronto reciban su kit. Gracias. Miren, chicas. Estoy aprovechando que Larry está aquí en bodega y vean. Va a firmar más kits, pero estos nos van a recibir las chicas que renan ahorita, ahorita, ahorita. Aquí les dejo el link para que les llegue firmado por los dos. ¡Qué padre! Vean, chicas. Aquí les saqué más. Esto va en serio. Y aparte, ya les puse super fan kit. Así se va a llamar. Y aparte aquí tengo regalitos. Esponja pestañas, espejito. Vamos a estar escogiendo un regalito para ustedes también en cada orden. Las que ordenen ahorita. Ya los últimos kits. Así que aprovechen, chicas. Entren. Ok, chicas. Y aquí con mi Kinder atrás, les quiero enseñar cómo pueden hacer su maquillaje. Bueno, este que es súper básico. Literal, solamente me puse muy poquito corrector. Me rellené poquito las cejas. Me puse poquito bronceador. Me gusta agarrar el bronceador de acá. Lo descargo así en la mano. Lo pongo directo así. A ver, aquí tengo mi espejito. Y vean qué lindo queda. Esto pudiera ser ya mi rubor, pero yo voy a agregar aquí. Veid. Hago lo mismo con la misma brocha. Agarro el producto. Lo descargo así en la mano. Y este me lo aplico más arribita y como que abajo de los ojos. Aquí no traigo tanta cobertura porque no me puse una base. Así abajo de los ojos. Solamente el corrector. Y luego me gusta hacerlo en la nariz. Aquí ya voy agarrando color. Y le digo a la bebé, chistó y en vivo. Ahora me estoy aplicando Boss, que es este iluminador para darle glow, para darle vida al rostro. Vean. Esto queda súper, súper lindo. Sí. Si ustedes vieron ahorita su cream y vape en persona cómo luce. Amo, 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 amo. Vean. Todos los tonos están súper lindos para todas. Ahora les voy a enseñar cómo es que yo no más así. Esto es sin brow gel, sin nada de producto. Solamente con... Voy a descargar también aquí la mano un poquito. Solamente literal como que peino con la brochita para arriba. Y ya le agrego poquito color. Vean. Así. Agarro poquito de los dos. Igual aquí hago lo mismo, como que sigo. Y no tengo mis cejas iguales. Una la tengo más redonda, otra la tengo más como escurita de acá. Vean ya con lo que queda. Hago esto. Es que ahorita ya casi no me gusta la ceja muy marcada, o muy pintada, o muy como que perfecta. me gusta así despeinada. Y ya nomás con poquito color y listo. Y vean, si el kinder no deja y empieza a llorar y dicen, ay, no voy a tener tiempo para hacerme las sombras. Ya saben que siempre que me aplico el bronceador, rubor, lo que sea, siempre le doy una pasadita a los ojos. Así rápido, más porque son tonos súper lindos que también lucen muy bonitos en los ojos como sombras. Y solamente voy a dar un pigmento, voy a dar brillante esto de acá chicas y me lo voy a aplicar aquí como para darle un poquito shimmer. Ya saben, es el glow en Go Kid, así que tenemos que vernos y en Glow. Y vean eso, qué bonito. Súper, súper lindo, natural, pero ya se ve un maquillaje bonito. Vean. Oh, wow. Me encanta porque estos tonos resaltan mucho el ojo. ya para cuando el kinder se desespere y empiece a llorar, ya casi van a estar listas, terminadas, chicas. incluso ya no más un gloss, poquito rímel y listas. Nos ponemos más make-up rápido porque todo lo tienen en el spot. Oigan, y aprovechen, les voy a dejar aquí el link de mi kit porque todavía alcanzan hoy domingo. Todas las chicas que entren a ordenar el kit van a recibir una borra firmada por Larry. Así que para que el marido no les diga y yo que le dan su borra de sorpresa. Así que aprovechen chicas que todavía hoy alcanzan. Aquí les dejo el link. ¿Y si nos ponemos gloss? ¿Gloss? ¿Gloss? Aquí lo tengo. No, no, no para los labios. No, no, no para los labios. Mira. Y bueno, como les decía chicas ya no más rímel y listas. Yo no voy a aplicar nada porque ando aquí limpiando mi closet todavía. Nomás les quise enseñar porque nomás me puse poquito corrector, me puse poquito bronceador y dije les voy a enseñar a las chicas como un maquillaje súper básico le pueden dar ese glow, esos tonos súper bonitos y levantar ese maquillaje para que se vean más glowy, más lindas y más rápido también. Estos glosses chicas ya están sold out gracias a todas las chicas que hicieron su orden y ordenaron el dúo lo hicieron sold out súper rápido la verdad que son los glosses muy lindos igual muy naturales cero sticky muy hidratantes y bueno ya saben bebechi mi babysitter oigan repito aquí les dejo el link se los voy a dejar acá arriba para que entren directo al kit para todas las chicas que me escriben de que Kenia a mí me parece sold out no puedo hacer la orden te voy a dejar el link directo que te va a llevar al kit nomás para que lo agregues al carrito le pones add to car y ahí te va a dejar este ordenarlo no sé por qué aparece así chicas pero todavía tenemos algunos kits disponibles para todas ustedes para que no se queden sin este kit que les va a fascinar oigan también a muchos ya les está llegando el kit me están haciendo tag me encanta que son súper emocionadas de recibir este glow en go kit 2 espero y me hagan tag también en todos esos looks que se hagan ya sea súper natural así básicos glories bonitos a súper glam de eventos de noche este smoky compartan todos sus kits conmigo chicas y si están en México les voy a dejar aquí abajo la página de Instagram de Shop Bazán porque ahí hacen envíos a toda la República Mexicana para que ustedes chicas también tengan su kit vean chicas así está quedando este espacio de acá voy a pintar esa pared blanca voy a cambiar ese cuadro este voy a hacer unos cambios para que se vea más limpio pero vean vean que padre ya nomás faltan unas cositas acá por atrás pero está todo ready y clean y lo logré 45 minutos feliz lunes hemos llegado ya al final de este video si te gusto dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto y 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 Gracias por ver el video.